Sí, efectivamente hemos empezado con las movilizaciones acá en Cochabamba, en los otros departamentos ya desde hace días estaban con ello, exigiendo obviamente lo que nos corresponde por derecho, que es el pago de nuestros salarios, el pago de las obligaciones que tienen con nosotros, que sería nuestra liquidación, más los beneficios sociales que tenemos. ¿Qué beneficios más necesitaría? Hasta ahora, justamente hace un momento que se han empezado a adherir personas que estaban recibiendo atención en la caja bancaria, nos indican de que ya les han cortado el servicio, que a partir del día de hoy no van a poder atender ya a más funcionarios del banco. Esto imaginamos por el tema de que no se han realizado los pagos correspondientes también a la caja. Por este punto ya se ven perjudicadas ya bastante cantidad de gente que necesita la atención médica y que contaba con este seguro para poder hacer sus consultas y otro tipo de situaciones que ellos tienen. Acá en Cochabamba somos más de 400 trabajadores. A nivel nacional somos más de 4.000. En realidad nosotros, bueno, el señor Colodro, que en paz descanse, ya tenía una planificación, tenemos entendido que era a partir del día lunes. Lamentablemente por el hecho sucedido con él mismo se ha suspendido. A partir de hoy día, con la posesión el día de ayer y la conferencia de prensa que dio el director de la ASPI, indicaba que a partir de hoy se iba a continuar con el trabajo. Y en realidad daba a entender de que hoy día ya se iba a empezar con la cancelación de las obligaciones. Si bien ha dado esa declaración el día de ayer, nosotros hasta el momento no tenemos ningún comunicado específico donde indique cómo se va a realizar esta cancelación. Entonces es por eso que nosotros hemos empezado con las movilizaciones. A nivel nacional se están realizando las movilizaciones también. Y vamos a continuar hasta que se nos dé concretamente cómo se van a cumplir con estas obligaciones. Bastantes familias porque al no recibir el sueldo que para muchos este trabajo era el sustento de las familias, son dos meses que no se ha recibido ningún tipo de pago de nuestro salario. Y aparte también que al no contar con una carta de desvinculación y una liquidación efectiva, no se pueden postular a otras oportunidades de trabajo. Exactamente, vamos a continuar, vamos a tomar otras medidas si es necesario en caso de que no se atiendan las necesidades de los funcionarios.